Y estamos en el mes de diciembre, somos muchos los que estamos un poco nostálgicos porque tenemos a la familia afuera, porque las tenemos lejos. Y en ocasiones nos cuesta cerrar ciclos. Y es por eso que Alejandro Pérez Bolaño, nuestro motivador, está con nosotros para hablar de este tema tan interesante y al mismo tiempo que nos llama la reflexión. Cerrar ciclo, qué importante es ese paso. Bienvenido. Bueno, feliz de estar contigo nuevamente acá. Sí, es importante cerrar ciclos porque la única manera de abrirse a los milagros de la vida, a lo nuevo, a esa aventura que el camino nos ofrece, es cuando tú has cerrado algo. La única manera de alojar un nuevo conocimiento, una nueva relación, un nuevo trabajo, es cuando te vacías. Estamos llenos de muchos prejuicios, de muchos miedos, de barreras mentales. Tenemos temor y miedo a vivir. Y lamentablemente la gente tiene mucho miedo a morir. Y el único miedo debería ser a no vivir. Y hay que vaciarse, hay que cerrar ciclos. Así como una lavadora automática. Señores, conviértanse en el lavadora automática y cierren todos los ciclos de esa relación que quedó hace muchos años de ese país donde ya no podemos vivir. Y de pronto nos ofrece este maravilloso país una oportunidad de esos dolores que están guardados. Porque yo estoy convencido de que cada gran dolor nos lleva a un gran amor. El tema es descubrir dónde está ese amor y por eso hay que cerrar ciclos. Hablaste referente al país. Hay muchísimos televidentes que son inmigrantes que vienen de Honduras, de Colombia, diferentes países latinoamericanos. Y les cuesta mucho vivir este mes de diciembre. ¿Cómo pueden ellos dentro de ese cierre de ciclo, porque lo dejaron atrás, enfrentarlo de la mejor manera? ¿Cómo podemos nosotros, obviamente cuando cerramos un ciclo con nostalgia nos duele. ¿Cómo poder enfrentar ese duelo? Mira, hay dos maneras a veces de irse de un país. Cuando te vas y cierras ciclos o cuando huyes. Cuando la gente huye porque las situaciones que nos pone la vida, pruebas, la gente tiene que salir. Por lo general hay cosas que se quedan abiertas y eso es lo que cuesta. Yo creo que la gratitud es lo que hace que nosotros cerremos los ciclos. Cuando tú dices, estoy en este país, no puedo estar mi cabeza en otro país y mi cuerpo acá. Tengo que trabajar la coherencia, tengo que trabajar la gratitud y decir, bueno, tengo vida. Ver todo lo que tengo. Tenemos demasiadas cosas para quejarnos cuando hay personas en una situación tan extrema. La gente en nuestros países de pronto pasando necesidad, hambre, inseguridad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde acá para ayudar a cambiar la vida de los que amo en otro lugar? Entonces, no es renunciar a aquello que amo. Simplemente es integrar y vivir el presente. Cuando yo vivo el presente, vivo en gratitud. Y cuando yo agradezco, abro la posibilidad de que aparezcan nuevas cosas en mi vida. Pero no puedo estar aquí sufriendo por lo que no puedo cambiar porque esa es la dualidad, la mente dual, la mente de mente, donde estoy viviendo situaciones. Entonces, estoy conectado con noticias todo el tiempo de lo que pasa allá. Y están pasando cosas maravillosas frente a mí y no las veo. Y no lo estás viviendo ni disfrutando por el hecho de estar apegado a lo que pasa. Y de una u otra manera no puedes abrir un nuevo ciclo porque eso es otra cosa. Nos despegamos de un ciclo que nos duele con ansias, con dolor, pero que hay de abrir otros. Así que esto nos llama a la reflexión que tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos hoy en día y disfrutar eso que tienes enfrente de ti y no estar mirando hacia atrás. Claro que sí. El tema país, el tema pareja, todo aquello que nos distraiga. Porque, como decía el gran Facundo Cabral, no estamos deprimidos, estamos distraídos. Y hay que poner foco. Entonces, claro que nos duele. Y en estas fiestas, sobre todo, uno quisiera estar con la gente que ama, pero bueno, mandar luz, conectarnos, mandar las cositas que ellos necesitan. Y si no podemos mandar esas cositas porque no tengamos, a lo mejor el dinerito, no importa. Conectarnos espiritualmente, que es la verdadera conexión. Y eso nos ayuda a cerrar todo lo que está abierto en nuestra vida. Alejandro Pérez Bolaño, muchísimas gracias. Siempre es un placer hablar contigo, a llenarnos de buena energía. Y recuerde, a dar gracias por eso que tiene hoy en día en su retorno. Con esta información, nosotros continuamos con más. Gracias, Alejandro, por tu visita. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y continuamos con más aquí en The Latino.